¡Ajá, ajá! Oye, Andy, tienes una cara que pareces un cangrejo. Oye, Andy, estás más feo y ponte espejuelos. Yo soy el puma, yo soy el negro, yo soy el que te metes... ¡Ay, muchacho! Te iba a meter unas combinaciones, Andy, que te iba a meter tu cámara ahora mismo. Tú estás loco. ¡Ey! Dale, Andy. ¡Eh, mate! No, 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 en serio, en serio, no. ¡Mami! Oye, tú pusiste un B ahí de gallina. ¿De quién? De cosas de gallina. Ve que tú eres un inculto. Tú eres un inculto. Con los perros antifrosos. Ve que tú eres un inculto. Con los antifrosos de... No te voy a defender ahora, Rey. Viste cómo te vas a caer para arriba, no te voy a defender. Oye, no me iré la tortilla para mí. No me iré la tortilla para mí. ¡A mí! ¡Ese es B! Este es B de la línea de Turulaca, pero papi, ves el rapeo, que no sabe nada de eso. Es un inculto, güey. Mira, 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 mira. Te voy a dar un B bueno. ¿Vale? Metí uno bueno ahí. Puma está 1-0, cabrero. Puma le está dando a la delantera. Tengo que poner en serio yo. Me tengo que poner en serio. Me rompe esto aquí, bombilla. De verdad, aquí. En serio, a romper. Te fui de... Ahí se está bueno. ¿Escucha ahí? A ver. ¿Ok? Dale. ¿Vale? Hey. Oye, Puma. Oye, 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 Puma. Y tranquila, chamallita. Todo el mundo sabe que tú usas faldita. En esta playa, mira, tú eres una niñita. Con esta borra, mira, llena de rayitas. Ya no te me hagas. Mira, mira, la loquita que este swing no le da ni a la pincelcita. Que vive en el décimo piso. Todo el mundo mira con estos tapisos. Dale, que tú. Dime que tú vas a formar. Aquí todo el mundo sabe que cojo el animal. Y yo me invito y te voy a nadie. Y no eres de nadie, igual te voy a matar. Dímete lo que tú quieras. Mira, tú eres súper duro. Porque miren esta hueca. Yo lo diré que en lo oscuro. Dímete lo que tú quieras. Mira, vengo súper duro con Andy Cruz. Dime que este... ¡WAH! No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas, no me hagas, porque tú sabes. Me hagas la mía. Me voy a tirar de este. 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 Este es tu día. Es una mala mía. Sí. Y lo estás matando, porque yo me estás matando. Y esto... Y esto... ¿Sabe qué? Ya, te voy a dejar a Andy. Si te coges a Andy, papi, mejor ya salte de la dirección. No, no, si falta él. Dale, Andy. Andy, Andy. Ya, pero papi, con todo. Ponle el dedo. Dale, dale, dale. Lo firmo. Yo, yo. Hay como el sueno de B. Ah. Déjame meterme en esta de arriba, Rigo. Dice. Dale. Ah, sí, relajo. Voy a meterte siempre para abajo. No me meto contigo, porque tú coges espectáculo. Ya te lo quiero decir. Dale, dale, dale. Acero, lo quites en mí ahora, lo quites en mí ahora. No, no, deja que se suelte, deja que se suelte. Dale. Ah, sí, relajo. Voy a meterte desde para abajo. Oye, puma, tú coges extremeta, pesta, garajo, normal. Tú voy a aprovechar. Normalmente en esta taza me pongo bestial. Ah, ah. Esta canción es para ti, no para tu jeba. Ey. Esta canción es para ti, no para tu jeba. Vete bajando con beba. Tú no eres Adán. Chamaquito, tú eres jeba. Ey, 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 ey. Ey, mira, esto te vas a decir. Oye, puma, puma, papi. ¿Qué te la puedo hacer? ¿Tú escuchas bien ahí? Mira, mira. ¿Es para responder? Al final, yo. Al final, al final. Yo te voy a responder, pero no lo voy a responder desde aquí, porque me están cayendo en pandilla. Yo voy a responder a mi manera, papi. Ay, 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 ay. Tranquilo. Ay, Dios. No te vas a dar más, no te vas a dar más. Ay, 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 ay. No me voy a escribir. Yo le voy a partir el boludo a usted en la espalda. Yo se lo voy a partir el boludo a usted en la espalda. Andy, Andy. Oye, empezamos a hacer temas. Insu. Oye, mi sobrino. ¿Tú sabes lo que va a hacer? Vamos a partir a esta gente, mi sobrino Insu. Andy, el que va a coger ahora, va a preguntarle a mi gente. Se va a poner a escribir. Y después pone un escrito sobre lo que él pone. No, ustedes saben que yo, que guay, que mira, que tal vez quizá a lo mejor un día pasó. Y yo voy a poner en Instagram y en Facebook una vuelta así. Ustedes piensan que yo soy un pancreas. Yo no sé rapera. Pues vengo y les voy a decir a los dos o a los tres. Miren, cuando ustedes pensaban ser, ya yo dominaba el ritmo, dominaba el hip hop y dominaba también el negocio de ser. Oye, mira, Morrell. Oye, mira, Andy Cruz. En esto tú sabes que yo la pongo con salud. Yo no tengo atrevimiento. Sigo siendo el movimiento. Y por más que a mí me tiren, sigo siendo jefe de este movimiento. Yo soy activo. Yo soy como el cemento. Me pongo duro. Y a ustedes los hago mis excrementos. ¡Puñeco! Yo no necesito huir. Yo no necesito huir. No me hagan que me ponga huir. Tranquilo. Tranquilo. Pues yo... Yo me he espumado. Qué rico me lo ha pasado. Conmigo, ¿no? Con Sevilla. Estamos ríos. La última vez de la visita. Él te puso el dedo con esa faldita. Oye, mira ese pulo. Mira que estás azul. Ay, Dios mío. Yo no tomo Red Bull. En esta vuelta, tú sabes, me pongo azul. Cámate tranquilo que me pongo blue. Ey. Dímelo que tú quieras, chamacón. Da. Tú sabes que tú... No, no, sabes. Ya me voy a ir por... No, no, no. Mala mía, mala mía, mala mía. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo voy a salvar. Digiste algo de ahí. Digiste algo de ahí. No te puse a dar un video ahí. Papi, papi, lo mantengo.